Muy buenos días chicos, vamos a recordar nuestro tema trabajito en el curso de ciencia y ambiente, el sistema circulatorio como puedes apreciar en la imagen, no, ahí está un órgano muy muy importante que late día a día para que nosotros estemos muy bien, es nuestro lindo corazón, ¿verdad? Entonces vamos a hablar mucho sobre este órgano y sobre otras partes o elementos que son o forman parte de este sistema circulatorio, ¿ok? Vamos a ver de qué se encarga el sistema circulatorio, ¿no? Va a encargarse de lo siguiente, va a bombear, va a transportar, distribuir por todo, por todo, todo nuestro cuerpo la sangre, ¿ok? Entonces de eso se va a encargar especialmente nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Va a bombear, transportar y distribuir la sangre por todo tu cuerpecito. ¿Cuáles son las características, no, de esta sangre? La sangre es un líquido rojo que va a recorrer por todo el cuerpo y va a ser impulsada, ¿no? Le va a dar su empujoncito, nuestro lindo corazón, ¿ok? Ella recorre, o mejor dicho, ella recoge el oxígeno de nuestros pulmones y los nutrientes de nuestro intestino, ¿ok? Para distribuirlo a todas nuestras células que tenemos en nuestro cuerpo. Ahora, ¿quién compone o de qué está compuesto nuestra sangre? Tiene glóbulos rojos, como ves en la imagen, glóbulos blancos, plaquetas y el plasma. Y vamos a ver ahora qué cosa es cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a ver aquí, ¿no? El plasma es un líquido amarillento, como puedes ver tú, ¿ok? En donde van a estar por ahí flotando nuestros glóbulos rojos, glóbulos blancos y también tendremos nuestras plaquetas. Los glóbulos rojos son células sanguíneas en las cuales en nuestro cuerpo tenemos a mayor cantidad, ¿ok? Son las que hay más, ¿no? Son más abundantes. Estos glóbulos van a transportar el oxígeno y van a dar a nuestra sangre ese color rojito que tú puedes apreciarlo, que es muy característico, ¿verdad? ¿Quién lo va a dar ese color rojizo? Los glóbulos rojos. ¿Quiénes van a transportar el oxígeno? Los glóbulos rojos. ¿Qué glóbulos hay en abundancia? ¿Los rojos o los blancos? Los rojos, ¿no? Esas son las que tenemos en mayor cantidad. Y los glóbulos blancos, ¿quiénes van a ser? Esos soldaditos, ¿no? Son los que van a participar en nuestra defensa de nuestro organismo. ¿Frente a quién? A enfermedades, ¿no? Esos van a ser los glóbulos blancos, ¿ok? Los que van a participar en la defensa del organismo frente a enfermedades. Y las plaquetas van a ser estos trozos de células que bloquean los vasos sanguíneos cuando se produce una herida, ¿no? Su nombre le dice plaquetas. Son como unas plaquitas, ¿no? Que van a aparecer bloqueando nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, cuando te haces una herida en la rodilla, ¿no? Va a empezar a salir sangre. ¿Y quiénes van a aparecer? Estas plaquetas, ¿no? Que van a bloquear los vasos sanguíneos para que se pueda coagular bien tu sangre. Cerrar esa heridita, ¿no? Coagular bien. Y ya no te salga más sangrecita de la herida, ¿ok? Entonces, acuérdate. Plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Son elementos, son componentes de nuestra sangre. Seguimos. ¿Cómo está formado nuestro sistema circulatorio? Bueno, está formado por el corazón, arterias, venas y vasos capilares. Como puedes ver en la imagen y ahora vamos a ver cada una de ellas. Nuestro lindo corazón. El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Eso tú lo sabes muy bien. Y es un órgano musculoso hueco, ¿ok? Es hueco, no tiene por dentro ahí un hueco ahí. Es un músculo también, ¿ok? Del tamaño de tu puño. Cierras tus manitos, formas un puño y verás que ese es el tamaño de tu corazón. Se aloja en el centro del tórax, ¿ok? El tórax, donde están aquí conformados por nuestras cositas, son quienes van a proteger a nuestro corazón. Su única función es bombear, ¿no? La sangre hacia todo nuestro cuerpo. Esa es la función de nuestro corazoncito. Aquí, como puedes ver en la imagen, un corazón que está latiendo, ¿ok? Así va trabajando día a día nuestro corazoncito, nuestros latidos del corazón. Algo importante, nuestros latidos se van a dar entre 60 y 100 latidos por minuto. Esa es la forma normal, ¿no? ¿Qué pasa si tengo más de 100 latidos por minuto? Pues, si su frecuencia cardíaca es rápida, ¿no? Tu frecuencia de latidos. Más de 100 latidos por minuto. A esto se le llama en la medicina taquicardia, ¿no? Te suele dar esto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando el corazón late muy rápido? Pues, te puedes desmayar, ¿no? Si el corazón late rápido, tu presión arterial baja y ¡pum! Te desmayas. Lo que puede provocar eso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas cositas, ¿ok? Y siempre, siempre, ya mañana hablaremos de las recomendaciones para nuestro cuidado. Siempre tiene que ver mucho la alimentación, chicos. Una buena alimentación. Recuerden que si consumimos mucha grasa o no nos alimentamos bien, podemos padecer o de anemia, ¿no? La desnutrición, no alimentarse bien, ¿no? O también el de consumir mucha grasa hace que nuestras venitas se acumulen de ello y nuestra sangre, disculpen, no pueda fluir de la manera que debería hacerlo, ¿no? No va a ser más fluido esta sangrecita que suba, baja y recorra por todo nuestro organismo. Mayormente, esto lo padecen las personas que sufren de obesidad, ¿no? Porque tienen mucha grasa en el cuerpo, mucha grasa dentro de sus venitas, ¿ok? Que van a obstruir el camino o el paso de nuestra sangre por ahí. Vamos a ver algo más. Los vasos sanguíneos son conductos por donde la sangre circula, ¿no? Son esos tubitos por donde va a pasar nuestra sangre. Y se va a dividir en tres grupos. Las arterias, como puedes ver en la imagen que está en rojo. Llevan la sangre oxigenada y limpia del corazón hacia todo el cuerpo. ¿Está bien? Eso va a ser las arterias, ¿no? Va a llevar la sangre oxigenada y limpia de tu corazoncito hacia todo el cuerpo. ¿Qué es lo diferente con las venas? Que está aquí en azul. Las venas llevan la sangre de regreso del cuerpo hacia tu corazón. Las venas se encuentran ubicadas más cerca de la piel. Por ello que cuando tienen que hacerte algún examen médico, lo más rápido que pueden ver las enfermeras son tus venitas, ¿verdad? Porque están más cerca a tu piel y por ello de ahí te pueden sacar sangre y hacer el análisis que te ha solicitado el médico. Y los vasos capilares, como puedes ver en la imagen, son muy finitos. Son esos tubitos delgaditos finitos de paredes delgadas que van a unir a la vena con la arteria, ¿no? Es la unión entre estas dos, como puedes ver en la imagen. ¿Sí? Ya está acá, chicos. Es el trabajito de Ciencia y Ambiente y mañana continuamos con el sistema circulatorio. Nos vemos mañana. Bye, bye, dice el pochito. Cuídense. Cuídense. Cuídense.